Buenas tardes. Esta semana el gobierno extremeño ha puesto cifra a la deuda histórica que reclamará al Estado. Serán 430 millones de euros, según anunció el consejero de economía en la comisión que estudia la cuantificación de dicha deuda, una cantidad que ha resultado decepcionante para los grupos de la oposición. Además, ha habido otros asuntos que les adelantamos en titulares. El presidente de Caja de Balajoz, Francisco García Peña, asegura que la entidad quiso salir de Caja 3, pero que fue imposible. En la comisión que investiga el proceso garantizó que la pesadilla se ha acabado y que el final ha sido positivo. Los extremeños podrán obtener su tarjeta sanitaria en su centro médico sin tener que esperar a recibirla por correo ordinario. Será en 2014, según anunció el gobierno en comisión. Les contamos los actos de la Asamblea para conmemorar los días contra la violencia hacia las mujeres y contra el SIDA. Y les enseñamos estos dioramas que han adelantado la Navidad en la Cámara. La deuda histórica solicitada para Extremadura se eleva a 430.256.754 euros. Lo acaban de escuchar. Es la cifra que reclama Extremadura al Estado como deuda histórica. Llega tras más de 30 años y después de meses intentando cuantificarla en comisión parlamentaria y en reuniones del gobierno con el Estado. Aún no es definitiva y se sigue negociando con el Ministerio de Hacienda. Los grupos de la oposición se han mostrado decepcionados. Dice el consejero de Economía, Antonio Fernández, que los 430 millones de euros que se pedirán al Ministerio de Hacienda como deuda histórica es una cantidad realista que se ajusta perfectamente al concepto. Y por supuesto que en absoluto, que pobre para pedir en absoluto. Somos realistas, somos posibilistas y sabemos de qué va lo de la deuda histórica. Para llegar a esa cifra, el Ejecutivo extremeño ha actualizado el estudio de la Universidad de Extremadura hecho en 2006, que cuantificaba la deuda histórica en 14.290 millones y que según el consejero estaba desfasado. De esa cantidad se han separado las inversiones que son competencia del Estado de las propias de la región y después se han deducido las inversiones realizadas desde 2006 por el gobierno central en Extremadura, así como las cofinanciadas por los fondos europeos. El resultado, más de 430.256.000 euros, de los que como máximo el 10% se pagarían en bienes inmuebles. Y lucharemos porque no sea nada, pero como máximo el 10%. Los grupos de la oposición lo ven insuficiente y reprochan que el gobierno extremeño no ha tenido en cuenta los trabajos de la comisión. Claramente insuficientes. La decepción es la palabra que define el estado de ánimo que tiene este grupo parlamentario por un año de trabajo perdido. Desde luego la cifra de 430 millones cierra una reclamación histórica que sigue con la herida abierta. Yo creo que Extremadura va a seguir por debajo. Señor consejero, nos han vendido ustedes por un plato de lentejas. Los populares señalan que los socialistas no consiguieron cuantificar la deuda y que el gobierno de José Antonio Monago sí lo ha hecho. El gobierno del que usted forma parte es un gobierno que lucha por los extremeños cada día y que cumple con su palabra. El consejero dice estar orgulloso de las negociaciones y asegura que la presencia de los grupos en las reuniones las habría perjudicado. Y apunta a una fecha para conocer la cantidad definitiva. El 16 de diciembre a las seis de la tarde habrá otra reunión entre Extremadura y el Ministerio de Hacienda. Tras la comisión rifirraf entre socialistas y populares, para Guillermo Fernández Vara la cuantía es insuficiente. Y dice que también deberían reclamarse los más de mil millones que, según asegura, el Estado ha dejado de invertir en la región en los tres últimos años y ha advertido de que romperá el consenso al que se llegó con el Estatuto de Autonomía si el gobierno excluye a la Asamblea de la cuantificación de la deuda. La popular Francisca Rosa contestó que Monago ha conseguido más logros que los socialistas y que eso, dice, molesta al PSOE. De lo que se deduce que el tándem Rajoy-Monago ha logrado que Extremadura reciba, vía transferencias corrientes del Estado y vía inversiones, mil ochenta y cinco millones menos, que sería la deuda contemporánea que habría que exigir, además de la histórica con la que nos están queriendo engañar. Es que es de chiste, porque ahora el señor Fernández Vara habla de una propuesta para incluir mil millones de euros en base a una supuesta deuda contemporánea. Claro que si estas son las cuentas que el señor Fernández Vara se hace, normal que cuando él gobernaba los proveedores no cobraran. Y un apunte más sobre este asunto. Los regionalistas han pedido que se vuelva a cuantificar la deuda histórica. Y hablamos ahora de otro tema, de la comisión que investiga las claves de la fusión de caja de Badajoz en Caja 3 y de una de las comparecencias más esperadas, la de su presidente, Francisco García Peña. El máximo responsable de la caja definió de pesadilla el periplo de la fusión en Caja 3 y asegura que fue imposible salir del grupo, pero que al final se ha conseguido un resultado positivo. Dice el presidente de Caja de Badajoz que él mismo fue al Banco de España para intentar salir de Caja 3 en cuanto supo que la CAI Caja Círculo de Burgos tenían activos tóxicos, pero que el supervisor les advirtió que era imposible dar marcha atrás. Se estaban buscando soluciones a la no intervención del país. Estoy convencido de que el Banco de España en aquel momento estaba sometido a una presión tal que nosotros para ello hemos un problema menor. Por eso, dice, decidieron ir hacia adelante e intentar ganar peso. Destaca además que los trabajadores que salieron de la entidad lo hicieron con buenas condiciones. Transmitir que esto ha sido una pesadilla y que por favor que termine cuanto antes, porque tampoco queremos estar en candelero público permanentemente. En todos los grupos, la percepción es que se ocultaron datos estratégicamente a Caja de Badajoz, aunque ven con diferentes mátices la actuación de los responsables de la entidad pacense. Si se confundieron, no fue por intereses personales. Valoramos, y de una manera altamente positiva, que Caja de Badajoz siga viva. Vemos que hay como un pequeño conformismo con lo que se ha conseguido. García Peña asegura que se hizo todo lo posible y que la Caja tendría que haberse fusionado tarde o temprano. El que ha declinado con parecer ha sido el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. También comparecieron el exdirector de Caja de Badajoz, Javier Chico, y el exvicepresidente Antonio Mafías. Según Chico, la Caja no podría haber seguido siendo viable sin integrarse en Caja 3. Y coincide con mafías en que no recibieron presiones políticas para fusionarse y en que era imposible pedir la nulidad por las sanciones que conllevaría. Además, consideran que el Banco de España cometió errores y ocultó vicios de las otras entidades antes de la fusión. Y creen que es el único al que exigir responsabilidades. No hubiésemos podido seguir solos. Es decir, la situación económica y financiera de la Caja. Y efectivamente la Caja tenía buena situación de solvencia. Pienso, y os lo digo sinceramente, que no hay derecho a que el Banco de España hiciese lo que hizo con nosotros. Hablamos ahora de sanidad. Los extremeños obtendrán su tarjeta sanitaria de forma más rápida y fácil. A partir de 2014 no tendrán que esperar a recibirla por correo ordinario, sino que podrán conseguirla en el acto en sus centros médicos. Un anuncio que conocimos en la Comisión de Salud y Política Social. En 2014 los extremeños podrán conseguir sus tarjetas sanitarias en sus centros de salud sin tener que esperar a que se las envíen. Para ello el SES adaptará la infraestructura informática de los centros de modo que los profesionales puedan imprimir las tarjetas para que el usuario se las lleve directamente a casa. Estamos trabajando en la emisión online de las tarjetas sanitarias del ciudadano desde los centros de salud. Con esto el ciudadano podrá solicitar su tarjeta en su centro de salud y llevársela en el acto. La idea es poner en entregar la primera tarjeta antes que finalice el primer semestre del 2014. Los socialistas critican que mientras siga habiendo entre un 15 y un 20% de pensionistas que siguen esperando su tarjeta y a los que por lo tanto no se les aplica el tope del copago farmacéutico. El SES reduce la cifra y asegura que nadie espera más de un año para recibirla. Hoy por hoy en Extremadura, en el presente de Extremadura, sin tarjeta sanitaria no hay receta electrónica y sin tarjeta sanitaria no se le pueden establecer a los pensionistas los topes de copago. Entrarán en el siguiente fichero de fabricación, son 1.296 tarjetas y estaban ustedes diciendo que 60.000 pensionistas no tienen tarjeta sanitaria. Señoría, eso es falso. Por su parte, la directora gerente del SEPA, Cristina Herrera, garantizó que en 2014 se pondrá en marcha el cheque de ayuda a domicilio en zonas rurales, algo que los socialistas dudan porque dicen no han encontrado para ello ninguna partida en los presupuestos. También compareció el presidente de AFAEX, la Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer y otras enfermedades afines. Arsenio Hueros reivindicó más ayudas económicas y que las subvenciones se paguen sin retrasos y recordó que las familias con enfermos de este tipo soportan un gasto anual, a veces inasumible, de cerca de 30.000 euros. Necesitamos financiación, necesitamos ampliar la red de atención porque de las 16.000 y 20.000 personas con Alzheimer solo están atendidas y no integralmente de un 10 a un 15%. Según AFAEX, son 20.000 los extremeños con Alzheimer, pero la enfermedad afecta a muchos más. De hecho, aunque en España hay 800.000 personas con esta dolencia, se estima que son cerca de 3 millones las que la sufren, porque detrás de cada enfermo está también su familia. Y esto se lo reclamamos, que cuando se oiga que una persona tiene Alzheimer, se piense en el dolor que hay detrás y actuemos en consecuencia a nivel personal, a nivel institucional, a nivel político, a nivel social, porque les necesitamos. Y recuerdo que las asociaciones practican la mayor parte de las terapias necesarias para estos enfermos. Los grupos se comprometieron a trasladar sus peticiones a gobierno y parlamento. En educación, según el gobierno extremeño, el 85% de las unidades escolares de este curso están en colegios e institutos públicos y un 15% en centros concertados, algo menos que el curso anterior. Son datos que ofreció el secretario general del ramo en comisión parlamentaria. Durante el presente curso, Extremadura cuenta con 8.328 unidades en centros públicos, 67 más que el pasado. Mientras que en el caso de los centros concertados se han concedido cinco unidades menos que el curso pasado, en total 1.441. Precisamente la educación concertada provocaba este debate en comisión parlamentaria. Señor Díez Solí, es que hay un incremento para la enseñanza concertada, los presupuestos de más de 10 millones de euros. ¿Cómo es posible, si usted me está diciendo que hay cinco unidades menos? ¿Dónde va a ser dinero, señor Díez Solí? Tenemos que tener el dinero suficiente para los conciertos educativos, para los incrementos de ratio y también para las pagas de antigüedad del profesorado. Ya le digo yo, nosotros seríamos muy felices si no hubiera ninguna. Es decir, algún día espero convencerles a ustedes o a los ciudadanos para que nos voten masivamente. En cuanto a las unidades en centros públicos, Díez Solís subraya que han crecido sobre todo en ciclos formativos o en educación secundaria de adultos, como el Plan 1825, así como las escuelas de idiomas donde se ha pasado de 177 a 239 unidades, unos datos que para los populares son muy favorables. Los socialistas, sin embargo, reprochan que esté aumentando la ratio profesor-alumno en infantil y primaria donde hay menos unidades. César Díez Solís lo justifica por el descenso de la natalidad y recuerda que, en general, la ratio está por debajo de la media de España. Y desde el grupo mixto, Damián Beneito se interesaba por la situación de cuatro alumnos del municipio de La Cumbre, que no pueden pagar el autobús para asistir a clase en Trujillo. Díez Solís aseguró que se intentará dar otra vuelta de tuerca para abaratar el transporte y recuerda que existen becas del Ministerio. Por su parte, a preguntas de Víctor Casco sobre obras en el principal Centro de Educación Infantil y Primaria de Miajadas, el secretario de la Consejería indicó que se han invertido 99.000 euros en el último año y medio, aunque reconoce que dicho centro necesita más inversiones debido a su antigüedad. No solo comparecieron altos cargos de la Consejería, también lo hizo la Plataforma en Defensa de la Filosofía. Aseguran que tres de cada cuatro asignaturas de Ética y Filosofía desaparecerán con la nueva Ley de Educación, la AL-11. Consideran que al no ser materias obligatorias, los centros dejarán de impartirlas si no hay alumnos suficientes y eso, dicen, perjudicará a toda la sociedad. La filosofía en general yo creo que es una inversión, una inversión para el futuro de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad. Para evitarlo proponen un plan para garantizar que, en Extremadura, los alumnos siguen recibiendo estas materias impartidas por filósofos. La obligatoriedad de la oferta para todos los centros de secundaria extremeños de las materias valores éticos en todos los cursos de la ESO y de filosofía en cuarto de la ESO. La oposición coincide en sus propuestas y los populares están dispuestos a estudiarlas, aunque defienden que la AL-11 da al alumno la libertad de elección de asignaturas. En materia de transporte, el Gobierno regional ya ha expedido 81.000 tarjetas de transporte subvencionado, 2.000 de ellas a jóvenes menores de 30 años. Así lo comunicó el director general de Transportes en comisión. Miguel Ángel Rufo recordó que este documento subvenciona entre el 50 y el 25% del precio del billete a jubilados, víctimas de la violencia de género y jóvenes, y que espera se beneficien 500.000 extremeños. El PSOE pone en duda que pueda llegar a tantos ciudadanos e Izquierda Unida pide que se incluya también a los desempleados de larga duración. El Gobierno se ha comprometido a estudiarlo y a hacer más publicidad de la tarjeta. Seguimos con otros temas. Tras recoger las propuestas de sindicatos, patronal y consumidores, esta semana los grupos han presentado enmiendas al proyecto de ley de medidas tributarias. Una norma que, recuerden, recoge una rebaja de impuestos por valor de 24 millones de euros. El PSOE ha presentado 17 enmiendas que, si se aprobaran, supondrían ampliar esa rebaja a 50 millones. La mayoría son para que se reduzca más el canon del agua y para que las pensiones mínimas y las familias con todos sus miembros en paro se incluyan dentro de los colectivos exentos de pagarlo. Por su parte, Izquierda Unida, como ya anunciará en pleno, ha pedido que no se baje el IRPF a las rentas más bajas, a cambio de incrementárselo a las más altas, hasta un punto y medio. Todas estas medidas supondrían un impacto económico de cerca de 50 millones de euros. 50 millones a base de bajar impuestos que graban las economías más débiles y para favorecer la competitividad de las empresas extremeñas. Y le estoy pidiendo a un sector de la población de Extremadura que renuncie a esa pequeña ventaja de esos 40, 50 euros que podía afectarle a él. Y luego, a partir de los 60.000 euros, vamos a incrementar la presión fiscal. Y cuando faltan solo 12 días para la votación definitiva de los presupuestos, ya está listo el dictamen con las enmiendas parciales. Se han incorporado 75 enmiendas de los grupos, incluidas las referidas a la ampliación de fondos para becas complementarias presentadas por el PP. El resto, 555, tendrán que debatirse y votarse en pleno los días 11 y 12 de diciembre. Esta semana hemos conocido en detalle algunas más de Izquierda Unida, que, entre otras cosas, pidió destinar 400.000 euros para mantener a todos los agentes de igualdad. También ha marcado la actualidad parlamentaria el anuncio de José Antonio Monago, que ha garantizado que el gobierno extremeño pagará, antes de marzo, todas las facturas pendientes con proveedores durante este año. Para Guillermo Fernández Vara se trata de una broma que los proveedores vayan a cobrar después de un año, cuando dice Monago prometió que les pagaría los 25 días. Por su parte, el portavoz de los populares, Miguel Cantero, destaca que el Ejecutivo cumple con su programa electoral y liquida las facturas pendientes que, asegura, dejó el anterior gobierno. No todo han sido desencuentros. Los grupos parlamentarios y el gobierno han llegado a un acuerdo sobre la estrategia de especialización inteligente, un documento que, como saben, pide Bruselas para saber dónde se van a invertir los fondos europeos para el periodo 2014-2020. El acuerdo marca unas líneas que se seguirán independientemente de quién gobierne en Extremadura durante ese periodo. El presidente Monago y los secretarios generales de cada grupo lo firmarán el martes. Y les contamos ahora la ruptura de la coalición entre Izquierda Unida y sus socios SIEX, los socialistas independientes de Extremadura. Su secretario general, José Antonio Jiménez, ha anunciado que rompe con los izquierdistas y que les reclama más de 115.000 euros porque dice no les paga lo que les corresponde como socios. Pedro Escobar asegura que acatarán el resultado de la sentencia y que la ruptura no afectará a ningún gobierno municipal ni al grupo parlamentario. Y cree que SIEX se presentará a las próximas elecciones con el Partido Socialista. Guillermo Fernández Vara ironizaba sobre las dotes adivinatorias de Escobar y considera que la izquierda tiene que esforzarse en estar más unida. En fechas próximas lo haremos formalmente como corresponda y con el documento que corresponda y desde ahora, desde luego, ya no solo desde el punto de vista político, sino incluso desde el punto de vista formal, ya no existe la coalición Izquierda Unida Socialistas Independientes de Extremadura. Me siento un poco engañado. Creo que ellos se aprovecharon de nosotros para tener espacio y en las próximas yo adelanto que el SIEX no se va a presentar en las elecciones, que van a ir en las listas del PSOE. Me imagino que dirán pelillos a la mar y buscarán otra vez el acomodo en el PSOE, que es un sitio natural. Don Pedro lo adivino. En una región donde la derecha está unida, la izquierda no puede estar tan desunida. Es así. Entonces, si eso se entiende, se entenderá que tenemos que hacer todos los esfuerzos por integrar. El lunes arranca con Comisión de Hacienda. También habrá Comisión de Investigación de Caja de Badajoz, en la que comparecerán el exconsejero de Hacienda Ángel Franco y el actual titular de Economía Antonio Fernández. El martes, Mesa y Junta de Portavoces. El miércoles, Comisión de Acción Exterior. Y el jueves, Pleno. Como cada año, el Parlamento ha cogido el acto institucional para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Una jornada bajo el lema Hay Salida, que animó a las mujeres a seguir dando un paso al frente y a escribir su propia vida. Son los nombres de las 45 mujeres víctimas de la violencia de género este año. Una de ellas, extremeña, y otros cinco nombres son de menores. Se levantaron en el acto de la del Día Internacional contra este tipo de violencia, en el que una idea se repitió constantemente, que la educación es fundamental para luchar contra esta lacra. El presidente del gobierno extremeño, José Antonio Monago, hacía este anuncio. Estamos trabajando con la Universidad de Extremadura para ofrecer a los profesionales y estudiantes de nuestra región la oportunidad de adquirir una especialización académica en el ámbito de la igualdad y la violencia de género. Este curso de especialista universitario comenzará el próximo mes de enero. La educación es la base de cualquier sociedad de futuro. Por tanto, vamos a seguir trabajando ahí. El presidente del Parlamento, Fernando Manzano, se refirió al compromiso de la Asamblea contra esta violencia. El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, destacó el descenso de víctimas mortales entre las menores de edad, que en lo que llevamos de año han sido 19, y señaló que el número de denuncias en Extremadura ha descendido hasta situarse en 483. Lanzar un mensaje a esas mujeres, y es que no van a estar solas. La directora del Instituto de la Mujer, María José Ordoñez, presentó el protocolo territorial contra la violencia de género centrado en el ámbito rural. Con la música de la extremeña Estela de María, se homenajeaba también a las víctimas, y con esta pancarta en la fachada del Parlamento, se animaba a las mujeres a escribir su propia vida. Y bajo el lema, el SIDA no discrimina, y tú. También se ha celebrado en el Parlamento extremeño el acto institucional del Día Mundial contra esta enfermedad. Una ocasión para incidir en la importancia de la prevención, cuidando la protección y las conductas sexuales. Desde el 1 de enero del 2003 hasta el 31 de diciembre del 2012, se ha notificado en Extremadura un total de 432 nuevos diagnósticos de infección por VIH. La tendencia de la incidencia de infección a lo largo de este periodo de estudio es ascendente con un repunte de las infecciones en los últimos años. En el acto se ha emitido ante un grupo de jóvenes el tráiler del documental Elige Siempre Cara, dedicado al día a día de los enfermos de SIDA. Los riesgos que hay por la noche son muy grandes, entonces la gente se debe tres copas y no es consciente de lo que está haciendo. Y se han presentado las obras finalistas de la exposición Mujeres frente al VIH. Dicho, mira, vamos a hacer algo para representar que nosotros prevenimos. La muestra viajará por otros puntos de Extremadura. Además, Manzano participó con el consejero de Salud en la conferencia del Foro Derecho e Igualdad, donde Hernán Mezcarrón anunció que el 6% de los contratos públicos se invertirá en centros especiales de empleo y empresas con determinado porcentaje de personas con discapacidad. Por su parte, Manzano destacó el compromiso de la Asamblea y subrayó que los grupos han registrado enmiendas a los presupuestos en este sentido. Y además estuvo en Zafra, donde se reunió con la alcaldesa Gloria Pons y destacó la importancia del municipalismo para los ciudadanos. Y alabó la labor de los diputados anunciando que, por primera vez, el Parlamento celebrará comisiones todos los días hábiles de diciembre. Y a la Asamblea ya ha llegado la Navidad. El Salón de los Pasos Perdidos se ha convertido en una auténtica estampa de esas fechas, cada vez más cercanas. Se trata de la exposición Dioramas de la Asociación de Belenistas de Badajoz, una muestra que inauguró el presidente del Parlamento, Fernando Manzano, junto al presidente de dicha asociación, Diego Cachero, y algunos de sus belenistas. Estos pequeños del Colegio Trajano fueron los primeros en disfrutarla. Bajo mi punto de vista está expresado la voluntad, la sencillez de la infancia, pero realizada por adultos. Con el relato de algunos de estos dioramas de Belénes en detalle, nos vamos. Recuerden que pueden volver a vernos en nuestra web y tienen más información en la página del Parlamento, su canal de YouTube y sus perfiles de Facebook y Twitter. ¡Feliz sábado! Una magia en tres dimensiones. Es decir, que en un cajoncito de un metro por 70 por 60, veamos una profundidad inmensa, veamos un aspecto real y que cuando nos metemos en la escena mirándola, decimos, esto es real. Por espal, yeso y pintura. Y con eso hacemos la madera, hacemos las rocas, hacemos las puertas, hacemos todo. El más pequeño ha sido dos niños, uno de 9 y 11 años, que hicieron conjuntamente uno de los dioramas que está expuesto aquí en Mérida. El diorama surge un poco con la idea de que Jesucristo, bueno, pues nace todos los años o nace donde uno cree que tiene que nacer. Se titula Noche de Paz entre interrogaciones. Realmente es una noche de paz para muchas familias esta noche, hay muchas familias que están así. Es como una estancia que tiene de un lado una cocinita que se ve un poco como estrecha y luego dos salidas a un patio, casi todos tienen unos esquemas dulces y es que la Navidad se presta a eso, ¿no? Tenían agua y otras nieve. Son preciosos. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!